Jerusalén Quilondolose Uhumbe nami Sungangishin yelana Da uoyami Aikolana Busoami Aukola Kundololose Suuhambe nami Dao voy a mí, aí colán, buso a mí, aú colán Tu london lo sé, tu amén a mí Que london lo sé, que london lo sé, tu amén a mí Que london lo sé, que london lo sé, que london lo sé Tu london lo sé, que london lo sé, tu amén a mí Dao voy a mí, aú colán, buso a mí, aú colán Tu london lo sé, que london lo sé, tu amén a mí Que london lo sé, que london lo sé, que london lo sé Tu london lo sé, que london lo sé, tu amén a mí Tu london lo sé, tu amén a mí, aú colán Tu london lo sé, que london lo sé, que london lo sé, que london lo sé, tu amén a mí Suga Nishila, Jerusalema, Ikayalam Kilondolose, Uhambenami Suga Nishila, Dawoyami, Ayikolana Busoami, Aukolana Kilondolose, Uhambenami Que boa musica African Festiwi, Production Kilondolose 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 Suga Nishila Kilondolose 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 Gracias.